como no mi gente aquí lo estoy grabando este videito ya que venimos a traer un material que me encargaron vine a echar un viaje y este y aquí estoy viendo más para que vean quienes hacen las casas aquí en el estado de denver colorado puras mujeres y aquí ellas me invitaron a comer con ellas aquí están trabajando son puras mujeres ellas no más para que vean quiénes hacen hola nada más para que vean quiénes son las que hacen las casas ya que vine a echar un viajecito aquí con ellas me encargaron un viaje que viniera y vine aquí con ellas y son puras mujeres puras mujeres las que están haciendo las casas todas son puras mujeres aquí andan trabajando aquí andan echándole ganas al trabajo todas son mujeres como pueden ver ahí están trabajando construyendo no más para que vean quiénes son las que hacen las casas no más para que vean ahí andan ellas levantando la madera y ellas andan haciendo aquí van a ser un unos departamentos y unas oficinas me acaban de informar y todas son mujeres y todas son mujeres como pueden ver ahí andan arriba también trabajando están cortando madera ahí andan arriba trabajando todas son mujeres y todas son mujeres mi gente no más para que vean aquí están ya recogiendo la comida hola ellas me invitaron aquí a comer aquí con ellas aquí estuvieron comiendo todas ellas y aquí estamos aquí con ellas conviviendo eh saludos para todos ustedes mi gente que Dios me los bendiga eh aquí andan unas muchachas pintando ahí andan trabajando eh como pueden ver aquí ellas me invitaron a comer y vine a echar un viajecito y me invitaron a comer aquí con ellas eh afortunado estar aquí rodeado con tantas bellas mujeres eh y más para que vean que no son trabajadoras eh y más para que vean que no son trabajadoras съigan las luces con tantas bellas mujeres levantan las muestras y bueno mi gente pues que Dios me los bendiga eh que Dios me los bendiga eh que Dios me los bendiga aquí venimos a echarles un viajecito de madera que nos encargaron y Y ahí andan Trabajando las muchachas Echanle ganas Saluditos cordiales Para todos ustedes